Hey, buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estoy aquí con un nuevo episodio de una nueva serie y estáis viendo aquí que está cargando, tranquilos, no os asustéis y bueno, se llama la leyenda de Nodds, ya hice, digamos que de la beta, bueno, incluso creo que era la alfa ya hice varios vídeos hace cosas de 6, 7 meses, no sé exactamente, a lo mejor incluso un año ya han sacado la versión final y es una auténtica maravilla, es como un mapa de aventuras con estilo RPG dura de 3 a 6 horas, está súper chulo, incluso tiene aquí como una especie de cinemática y todo y bueno, te cuenta como una historia, a mí personalmente me ha encantado y dice así, dice, desde que mi madre murió el año pasado, digamos que es momento para un nuevo comienzo yo decidí viajar a Puerto Juno porque mi abuela vivió allí hasta el último año su casa está vacía, pero ella dijo que podría utilizarla para lo que yo quisiera la guía va a ser una chica llamada Salia, y bueno, justamente me cogieron el embarcadero y espero que todo eso, bueno, que todo vaya bien Enter un mod, bye, efilmods, increíble trabajo dale otra vez aquí dice, hey, soy Salia dice, estoy aquí para mostrarte tu nuevo hogar esta casa gigantesca, construida con, bueno, con un tejado de hecho de bricks, de ladrillos está cerca del castillo, te veo allí y esto es una especie como de guía dice, bienvenido a la leyenda de Notch, la reencarnación dice, este pequeño tutorial te va a mostrar un poco, digamos que acerca de los controles el HUD y todo lo que vas a ser capaz de utilizar al principio vaya, dice, esto te va a mostrar la información de tu personaje te va a mostrar la vida, el mana, la experiencia esto te va a mostrar tu clase que eres, somos humanos ahora mismo tu nivel, nivel 1 cash value, me imagino que será el dinero mi reputación y esto es la misión que tengo ahora mismo dice, aquí abajo vas a tener varios pequeños iconos estos pueden ser ataques especiales y pone cada 10 niveles, tu vas a desbloquear uno, cero, diez, hasta cincuenta y puedes activarlos utilizando el x perdón, a ver, donde están las letras y, x, por que la y griega tío, y, x, c, v, n, y la y, por que está ahí arriba tío y, x, vale, bueno, y, x, c, v, n, dice, todas las clases van a ser, eh, toda clase tiene ataques especiales únicos para abrir el panel, pues utilizar el f para los atributos y subir de nivel para la g, el libro de misiones, solamente para las misiones opcionales y la m para el nivel del mapa es importante que cambies tu, gui scale, las opciones para un small scale vale, si quiere, porque va a ser un poco raro para el dice, esto es muy importante porque si no vas a causar bugs ok o sea, que quieren que me lo ponga en gui scale small, ¿en serio tío? así no se ve nada tío el mapita es súper pequeño, la vida es súper pequeña yo creo que esto no, esto realmente no lo quieren así auto, ya está prefiero así aunque tenga el mapa súper grande pero vamos, o sea, lo prefiero mil veces así sí, 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 vale pues bueno, como estáis viendo es todo un poblado es como una especie como de servidor pero obviamente no tiene ningún servidor me refiero a que es un servidor porque tiene de todo me estáis viendo que tiene, bueno, incluso allá abajo perdón, arriba a la izquierda tiene esta mina aquí se puede comerciar tiene de todo y personalmente me ha encantado es como un mod junto con un mapa de aventuras y encima estilo RPG es decir, que puedes ir subiendo niveles y creo que puede estar muy muy interesante porque no es ir ahí a lo loco sino que tienes una historia que te van contando a mí personalmente me me fascina vamos a poner esto aquí vale diría que esta es la casa y dice dice esta es la casa de tu abuela sin embargo está bastante vacía por dentro pero bueno, está bien dice aquí tienes una piedra ¿una piedra? dice eso te va a permitir comunicarte conmigo cualquier cosa que tú tengas o cualquier pregunta me lo me lo dices dice ok me tengo que ir ahora te veo después ok vale me ha dado una piedra que no sé dónde está la piedra tío vale vale o sea esta es mi casa pero está vacía por dentro muy bien a ver la M onda ostras vaya Farlands el árbol gigante la villa de hielo volcán pirámide desierto yuno aldor arena mola la verdad mola está bien oh guardia 2 dice guardia 1 dice vale dice guardia 1 dice permíteme cogerle y llevarle al rey para ver que es lo que nos cuenta a ver que nos dice que nos vamos con él dice quien eres tú y que estás haciendo en Miss Mallory House bueno en la casa de mi abuela vaya ah justamente dice el rey ah dice quien es este dice nosotros la encontramos en la casa de Miss Mallory dice mi señor dice oh dejadle ir vosotros debe ser su nieto debe ser su nieto ¿no? dice Miss Mallory es una de mis digamos que mis amigas más cercanas y ella me dijo que me contó un montón de cosas sobre ti me preguntó si yo podría ofrecerte un trabajo y dice bueno realmente podría ser un poco así como de ayuda pero primero necesitas o deberías deberías saber que nuestra nuestra ciudad deberías conocerla un poco más y después trabajarás conmigo vaya dice te enviaré un mensaje cuando necesite tu ayuda adiós básicamente que me pide ¿no? ahí está el rey y demás go to the market y meet anda vamos al market y conoceremos a Salia oye como mola esto las vacas tienen vida uy verdad había una vez una vaca que se cayó uy se acaba de caer un aldeano eh pero ha desaparecido tío vale no por favor dime que no ah uff digo no se puede ser tan pringado de caerse aquí y morirse pero no veo que no vale parece que estoy en creativo porque a Pajos no tengo nada pero realmente no estoy en creativo voy a subir por aquí en plan Spiderman Spiderman uy va se me recupera la vida ¿no? si el market estaba por aquí me está bajando la estamina y no sé si se me recupera o no Salia hola muchacha que me cuentas dice bienvenido al market dice déjame explicarte un poco el sistema de dinero y las clases dice lo siguiente que en esto al lado de tu barra de vida hay un número al lado dice esto va a ver vamos a significar el dinero que tienes ahora mismo dice el círculo azul vale la reputación de tu clase en cuanto más misiones digamos que termines y completes va a ser mayor dice este valor se consigue vale eso va a determinar la clase de cosas que vas a poder comprar y vender que puedes comprar directamente en las tiendas hay cuatro tipos diferentes de clases en las que puedes elegir warrior mago guerrero mago asesino y berserker puedes elegir una ahora mismo vale warrior mago asesino warhammer madre mía que mono de sueño y son las la una del mediodía por favor dice warrior tiene buen ataque tiene buena defensa la velocidad no es demasiado buena tienes bajo maná y baja regeneración de maná realmente me da igual a ver lo más divertido de estos juegos es utilizar el mago a mi es lo que más me gusta pero sin embargo estamos en minecraft y gran parte de la gente me va a atacar cuerpo a cuerpo por lo tanto realmente no sale rentable tener un mago más que nada porque me van a atacar mucha gente en combates cercanos o me van a venir mucha gente y no va a salir rentable tener un mago así que lo descarto aunque si fuese cualquier otro juego de rol es el primero que elegiría vale asesino nunca me han convencido y menos en un juego tan de cubos o sea a lo mejor en el skyrim ahora que estoy jugando en el skyrim si que me he cogido un asesino y es super divertido pero aquí no me inspira confianza entonces estoy entre este que directamente no tengo maná es muy lento pero tiene muchísima vida muchísima defensa y muchísimo ataque hombre yo cogería este utilizo martillos este utiliza espadas este es un poco como minecraft normal y es un poco como estándar pero creo que me lo haría más un berserker berserker si voy a elegirlo berserker ahora eres un berserker dice ok ahora que has elegido tu clase deberías elegir bueno ir a comprar una un arma de madera dice la cual va a ser tu primera tu primera va a reinar tu primera clase vaya de momento tu no puedes llevar armas de piedra porque tu nivel es demasiado bajo aquí tienes un par de monedas para que compres un arma que te crees que soy pobre o algo me cago en todo que haces aldeano chupando cámara me cago en ahí no quiero agredirte pero me estás obligando a ver chaval fuera de aquí tío que estoy aquí estamos aquí hablando de las personas tío que si el hombre de las weapons que si venga que tienes aquí que me lo llevo vale no me ha bajado la reputación eso está bien hola me acabo de llevar nadie me dice nada bueno pues si nadie me dice nada me lo llevo no puedo utilizar arcos verdad a ver hola que tal hola que hace vale a ver 50 bueno no me puedo comprar otra cosa así que de momento vale me he comprado algo al día siguiente dice una carta del rey dice buenos días por favor ven a mi castillo que quiero trabajar contigo bueno tengo un trabajo para ti y ojo tienen un trabajo para mi tienen un trabajo Bill tienen un trabajo para mi para mi vale tranquilo Willy por aquí no 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 es hombre no veo que sea demasiado lento yo no sé no me siento con que letra será la G zombie smasher vale estas son las quest no recuerdo con que vale he utilizado un conjuro perdón vale T B N G vale F vale aquí es aquí es atributos minero mercancía ostras tienen un montón de cosas estilo en plan juego de rol vaya me gusta cuánto daño tiene 7 el rey here comes the king vale dice el rey bienvenido de bueno bienvenido de vuelta vaya dice alguna gente de fuera de la ciudad no ha pagado sus impuestos todavía Marley el el miller Henry el cazador Willy el leñador y John de Hopeless no sé lo que significa Hopeless ni Miller pero bueno dice go to bueno voy a por ellos y recaudar los impuestos madre mía que me tienes aquí de cobrador del frac bueno la verdad la verdad es que vengo elegante Bill siempre o sea a ver todos sabemos que la elegancia no es algo que se pueda comprar o sea que por muchos trajes que te pongas no la elegancia simplemente se tiene entonces Bill eres elegante tío naciste elegante morirías elegante y de momento voy a irme a dormir como un buen hombre elegante en mi casa acabo de escuchar una araña hoy un cerdito que quiere entrar en casa ya no sabes vas a morir toma por saco vale tin 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 ostras pues me está encantando lo que viene siendo la no sé la historia y todo parece que está muy currada sobre todo yo sé tienes todo personalizado todo 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 y además todo en un único mod vale mía sonado en plan como y todo en un único mod y en un pack de un precio muy asequible ey esto parece que se esté vendiendo el mod no pero la verdad es que es una pasada digamos que tengo bastante ilusión porque como fui de los primeros que no empecé a utilizar ostras como mola el sistema de combate ah eso se te pone el nivel que chulo estoy subiendo niveles spider nivel 3 zombie nivel madre mía como mola eh me ataca algo me cago en un wisp me matará el wisp me mata uff no preguntéis nunca como vale subida de nivel estoy a nivel 3 ya vale yo he venido simplemente a buscar a la gente oh dios mio los los este wisp es super tocho eh wisp sagrado pone ah y los blancos son monedas uff espero que esté equilibrado el sistema de dinero y todo eso creo que me van a matar algo me está haciendo daño y no sé el que vale el wisp vale 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 tengo un montón de atributos sin haber utilizado vale me voy me voy me voy esto que es corre oye me está atacando algo y no sé el que tío que tengo tío pues nada oye me han envenenado ah vale tengo que comer me pone que que mi estamina es super baja y con esto se me recupera me crece el hambre pero me da absolutamente igual hay alguien que se está haciendo daño aquí dentro tío bueno pues yo os dejo ahí con vuestro vuestros golpeos a ver aquí hay gente que necesito para realizar uno de estos tío a ver voy a comprar uno de estos a ver cuánto este cuesta 150 no de momento no me voy a arriesgar general stone voy a comprar 2, 3, 4 de estos bastantes armaduras necesito si, si, si por favor que no te lo pongas a comer va atrás vale 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 que necesito eh chest cuesta 120 100 justo esto comprar vale esto que es wisdom remains magic magic remains wisdom vale ostras pues mola el ah es con este puede vender este puedo venderle eps ps que te voy a vender lol está ahí que es tan inalcanzable si quieres estudiar conmigo dele al self book enfrente mío pone left click de self book ah vale es esto vale perdón le echas aquí uh que dinerito guay vale 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 dinerito y todo esto robado además que sabe mejor uh esto no tendría que haberlo hecho ok muy majo hombre muy majo que no te pongas a comer esto me lo compro entonces y ya voy vestido como un señor marqués vaya he cogido lo que no no tenía que haber cogido ahora eso habrá el dinero ala y ojo general general store pergamino no sé de qué es no está disponible en la beta vale pues bueno tengo filetillos este es un ataque ataque de fuerza a ver no sé exactamente qué es lo que hace vamos a darle la F vale nueve puntos para distribuirlos regeneración de vida voy a meterle aquí cinco aquí también voy a meter otros cinco y de momento no voy a poner nada más a nada vaya con esto me sirve si y aquí también se lo puedo poner a lo mejor no está disponible disponible en la beta pero bueno no sé dónde están los sitios que me decía vaya miller y demás toda esa gente vaya creo que por el día no me atacan pero ya sí vale como si le doy a la Y como que hace ataque este de más fuerte por así decirlo hola hola ¿qué hace? ¿sale o qué hace? ¿está vacío? vacío vale pues me imagino que entonces serán los puntitos de ahí arriba ¿no? sí como por aquí me da rabia no poder acercarme pero bueno mola oye pues me está resultando ya sé que os he pesado pero me parece una maravilla de mod o sea el hecho de hacer una historia junto con bueno con todo a la vez mezclado me mola me mola madre mía acabo de cargar un pollo eh veis esto es lo que os decía si hubiese cogido un arquero perdón un mago lo estaría pasando mal ahora porque me vienen de mucho en mucho pues era muy muy gordo se tiene pinta de estar dura esta vale un wisp estos subida de nivel zombie armado y un wisp los wisp estos estos me van a hacer pupita al final eh dinerito sería mola también porque ha metido ítems nuevos vale es por aquí abajo tendría que ser no realmente recojo los impuestos del miller y no sé dónde está el miller miller dónde estás a lo mejor está dentro de la propia de la propia aldea ¿sabéis a lo que me refiero? que a lo mejor no tengo que ir siquiera afuera no creo sería un poco raro pero puede ser así que bueno me he hecho esta especie de vuelta de reconocimiento ¿persigue a alguien? sí ok madre mía la vaca ha muerto un zombie armado un zombie armado me encanta que hay un montonazo de enemigos la verdad a ver si hubiese unos pocos menos no iba a pasar nada vale iranito me voy comida ¿no? me imagino 0% debes comer 40 ostras recupera 40 y esto esto 20 justo ¿no? sí vale dime que aquí hay una puerta y que puedo salir luego se están pegando una abeja y un lobo qué chulo me gusta me gusta ah y esto no lo puedo romper vaya de miller amigo a lo mejor es por aquí miller no tendrá nada qué rabia no sabes lo que significa madre mía tío amigo el miller aquí tienes los impuestos eh tarea eh actualizada vaya uff pues bueno chicos creo que vamos a dejarlo por aquí la verdad es que me está encantando esta misión bueno este mod y nada seguiré con esa serie si yo os gusta y a lo mejor mañana hago un directo aunque no sé si tendré tiempo pero bueno lo dicho si os ha gustado el vídeo votadlo lo agradecería un montonazo la verdad y nada nos vemos en la próxima un saludo a todos y adiós